No tiene nombre de Cherry Cheddar, NTN, Capítulo 1 Es un hermoso día soleado, la colina de Pony se viste de verde, Miles de florecillas silvestres aportan alegría al panorama, Candy en la cima observa el paisaje frente de sí, Siente como la brisa la devuelve y la acaricia, Haciendo revolotear sus risos en una suave danza, Entre sus manos sostiene un sombrero de paja con listones rojos de seda, Que combina con los de su cabello, Alza su mirada al cielo, Cierra los ojos para sentir los rayos del sol bañar su rostro, Esperando que éste le proporcione un calor que siente perdido desde hace un par de meses, Un largo suspiro sale desde el fondo de su pecho, Haciendo volar sus pensamientos más allá de donde se encuentra en este preciso instante, Junto a esa persona que extraña terriblemente, Ya hace meses, hace tres meses y medio que no sabe de él, Y siente el dolor de la pérdida tan latente como si lo estuviese viviendo nuevamente, Por su mente pasan escenas, Como cuando lo vio de espaldas en el Mauritanía, Entrando estrepitosamente en la iglesia, Colgando de su hombro el saco de vestir negro, Incomodar a la madre superiora y lanzarle una mirada traviesa, Atacar a Neil y sus amigos para defenderla, Al sonar de un melodía, Mientras está recostada en el césped, Unos brazos que la rodean firmemente mientras los dos bailan, Sentados al calor de una chimenea mientras afuera cae la lluvia, La bofetada que le propinó por atreverse a besarla, Chicago, corriendo tras un tren para poder verlo, El corto paseo en coche por New York, Tropezar torpemente y caer en el suelo entre sus piernas en el apartamento, Una mirada de pena mientras carga como castigo el cuerpo de otra mujer, Mientras la nieve empieza a caer insistentemente, Escuchar sus pasos tras de sí hasta sentirse prisionera de sus brazos, Temblar por miedo a alejarse de él, Su mano cálida, firme, Que le levante al mentón para que le vea los ojos y esa voz grave y varonil, Decirle, ¿Acaso vas a declararme mi amor? ¿Pequeña? ¿Vas a declararme tu amor, pequeña pecosa? Un nodo empieza a crecer en su garganta, Quiere alzar la voz tan fuerte para que él sea capaz de escucharla decir, Estoy aquí, Sus ojos empiezan a humedecerse, Una lágrima, Quiere salir, Su ausencia en los escenarios fue una gran noticia, Los periódicos no sabían dar las razones exactas de la salida de la obra de Romeo y Julieta, Después de haber realizado una presentación magnífica el día del estreno, Su paradero era desconocido aunque de vez en cuando decían reconocer su personaje en una que otra ciudad lejos de New York, Rumores maliciosos de un supuesto engaño logrando que una boda penda de un hilo, ¿Acaso había una tercera persona? Y hace casi tres semanas de las funciones de Romeo y Julieta por todo el país se han terminado, Incluso existen rumores de que la compañía Stranford viajará a Europa para hacer unas presentaciones especiales incluso a las tropas de soldados americanos que han viajado voluntariamente para participar de la guerra, La guerra que en un año ha destrozado cientos de pueblos cegando miles de vidas de hombres como la de Styr, Nuestro querido Alistair Corwell, Que se encuentra ahora junto a su querido amigo Anthony, ¡Ca-bo, querido Anthony! Gandhi cavilaba sobre sus pensamientos cuando escuchó que se acercaban a ella. El sonido de una gaita empezó a llenar el lugar, se gira para localizar de donde proviene el barullo, y es entonces cuando puede distinguir a un esbelto joven rubio vestido con su traje típico escocés, Como cegada por una revelación comprende que esa misma escena la había experimentado años atrás, Logrando identificar finalmente quien es el famoso príncipe de la colina, Que había permanecido en su recuerdo todo ese tiempo. No fue Anthony en realidad Stranford, Atónita ante tal imagen su corazón late intensamente dentro de su pecho, Queriendo salir desbocado, Maravillada por tal revelación, ¡Ca-siempre ha estado cerca de mi príncipe! Dijo para ella misma. Y una enorme sonrisa se dibujó en su rostro, Dedicándole una mirada llena de ternura, A su querido Albert, Quien ahora se encontraba rodeado de niños del orfanato. Menudo después se encuentra junto con sus seres queridos Albert, Annie, Archie, la señorita Pony y la hermana María, Tom, Jimmy y todos los niños del hogar de Pony. Los alimentos se ven deliciosos, Han sido preparados con mucho cariño, Las risas inundan, El lugar llenando la alegría, Los corazones de las madres. Están agradecidas con el señor Albert, Por haber cancelado el matrimonio de Candy con Neil Ligon. Sabían de sobra que el corazón de su pequeña, Aún no se ha recuperado, Aunque en esos momentos, La viese disfrutar de la compañía de todos, En su mirada se esconde una gran tristeza. Eso para ella no es difícil de adivinar, Pues conocen, Bien la rubia intenta animar. Sentada en un extremo de la mesa, Candy cogía su sombrero y lo utilizaba como abanico. Se sentía agobiada, Agradecía todas las atenciones de sus amigos, Lamentaba hacerles preocupar, Pero lo que realmente deseaba era estar sola. En su cabeza aún rodaban las palabras que había leído de revista, Que le dio su hermana. Una revista que le dio su hermana decía, Terrence Grand, Grandchester, Un joven, Un joven don del grupo Stranford, Terrence Grand, Grandchester, Un joven don del grupo Stranford, Regresa, Regresa a los escenarios del gran talentoso Terrence Grand, Grandchester. Después de estar, En una temporada lejos de los escenarios, Vuelve ahora con más intensidad a las tablas. Prepara un personaje para participar de la próxima temporada. Sus seguidores tienen grandes expectativas, Después de haberlo extrañado en la gira, De la obra Romeo y Julieta. Habrá campanas de bodas esta vez. Terry ha vuelto al grupo Stranford. Terry ha vuelto con Susana. Cabila la rubia. Ahora él podrá cumplir su promesa. Ahora será ella quien disfrute de la compañía de Terry. Se casarán y vivirán juntos. Vivirá la vida que yo había soñado tener con él. No entiendo cómo pudieron llegar las cosas a este punto. Pensé que me buscaría en verdad. Le fue tan difícil olvidar nuestro amor. Candy, ¿podrías traer la tarta? Le decía la hermana María, Logrando sacar de sus pensamientos. Es el momento del postre. Claro que sí, hermana María. Permítame. Y enseguida se dirigió en el interior de la casa, Se siguió por el pasillo hasta llegar a la cocina. Donde reposaba una hermosa tarta de manzana y nueces hecha por la señorita Pony para agradar a su querida Candy. Muy bien, aquí está la tarta. No, Miena, esa tarta no es para ti. Decía mientras intentaba que la perra no cogiese la porción que estaba colgando en el plato, Pero no pude evitar que Clint cogiese otro trozo y saliera corriendo. No, Clint. Con eso se echaron todos a reír. Soltó un suspiro y siguió cortando las porciones. Permíteme que te ayude, Dijo poniendo en pie la hermana María. Muchas gracias, hermana. Oh, cuánto lo siento. Pedía disculpas a la vez. Y acá al ofrecerle un plato para que pudiese repartir el florero que estaba en la mesa con las dulces Candy, Desparromaba vertiendo el agua y tirando flores, Haciendo que el corazón de la joven se sobresaltara incomprensiblemente. No te preocupes, yo la recojo, pequeña. Decía Albert, Mientras levantaba el recipiente volviendo a poner las rosas en su sitio. Candy, ¿estás bien? Sí, hermana María. Aunque la monja no se convenció por completo, no insistió más y terminaron de repartir el postre. Una nostalgia se apudió de los presentes. No entendían cómo pudo pasar qué significa que las flores se cayeran. La señorita Pony, temiendo que el ánimo de todos que cayera, se supone. Se pone en pie y les dice, Señorita Pony, Propon un brindes. ¿Quieres candy? Te corresponde. Muy bien. Propongo un brindes a las muchas personas que me han ayudado y alentado. Brindemos. Y alzo su vaso. A su salud. Respondieron todos, levantándose para orinar. Mirándose y sonriendo. Tornando así el buen ánimo perdido en ellos. Los más pequeños se levantaron y se discusieron a jugar mientras que los grandes se disponían a recoger la mesa. Archie y Annie se ofrecieron a lavar los platos. Los alberts ayuda junto con Torn a regresar los muebles al interior de la casa del pequeño salón. Se encontraba candy guardando los cubiertos en el gran mueble de madera, el cual almacenaba ordenadamente toda la... Cubertería de la casa haciendo las cosas de manera automática mientras que... Por su mente se volvía a desarrollar esa imagen dolorosa. Corriendo, bajé los escalones desesperadamente, huyendo de él. Podía sentir sus pasos que podían alcanzar en cualquier momento. La situación aparte de incómoda era dolorosa. No entendía cómo Tern no fue capaz de contarle todo lo que había pasado. Si por un momento pensó que podía estar cerca de él, todo se vino abajo cuando lo volvió a aparecer en la azotea. Su rostro que denotaba preocupación se quedó inexpresivo al descubrirla en ese lugar. Esos ojos azules oscurecieron y tornaron tristes de dolor. Él aceptaba y asumía la carga que representaba Susana en su vida. ¿Acaso era un sueño? Con la de personas en lugar y solo era capaz de agachar la cabeza y obedecer la voz femenina. Despota que le ordenaba en ese momento. No reconocía a ese hombre frente a ella. Candy. Candy, no quiero dejarte ir. Terry, yo lo siento. No digas nada. Déjame quedarme así un momento. Yo, oh Terry. Terry está llorando. Su rostro se apega a mi cuello. Siento caer sus lágrimas. Traspasan mi piel llegando hasta mi corazón. Haciendo el arder de dolor. Y desmoronarse a trozos. Sus brazos me aprisionan. Oh Terry. Por favor no me sueltes. ¿Por qué? Su brazo se está aflojando. Ahora sus manos están en mis hombros. No Terry. Por favor no me sueltes de tu prisión. ¿Dónde está tu coraje? ¿Por qué? Quiero que seas feliz. Prométemelo, Candy. Promételo. Tú también, Terry. ¿Te rindes? No puedo volver a ver su rostro. Está soltando su agarra y está listo para dejarme ir. ¿Puede ser tan fácil dejarme partir? Pensé que después de todo quizás querrías luchar por mí. Su mirada se turbaba. La mandíbula se tensa. Estruja con fuerza la bandeja que sostiene en su mano. Mientras siente un enojo brotar por sus poros. Candy, ¿estás lista para marcharnos? Le decía Archie entrando en la estancia donde se encontraba la rubia. ¿Eh? Sí, vamos. Colocó la bandeja en el estante superior. Cerró la vidriera del mueble y se dirigió a la puerta donde le esperaba el castaño. Ambos caminaron en dirección a la salida donde ya todos lo esperaban para despedirse. Entre bendiciones, risas, besos y abrazos se despedían de los jóvenes Andri y sus queridas hijas Candy y Annie. Los cuatro subieron al coche con Marcos, el chofer, que le esperaba agitando sus manos para poder despedirse de los chicos mientras que el vehículo se ponía en marcha. ¡Candy! ¡Candy! Le llamó Albert. ¡Eh! ¡Dime! Candy, ¿estás bien? Sí, Albert. ¿Por qué? Sabes que puedes contar conmigo, pequeña. Hace lo que pase, siempre te apoyaré. ¡Oh, Albert! Le decía cogiendo las manos, mirando de reojo a Archie y Annie dormiendo a un lado, del otro profundamente frente a ellos. Te lo agradezco, sé que puedo contar contigo para lo que sea. El haber pasado unos días en el hogar de Pony me ha sentado muy bien. Claro que sí, pequeña. Y he pensado mucho y agradezco que me permita seguir formando parte de la familia Andry. Eso no tienes que decirlo, sabes que te quiero como si fueses una hermana en vez de una hija. Ja, 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 ja. Ría dulcemente mientras acariciaba la mano de su pequeña. Ja, gracias Albert. Pero después de una mañana, se has presentado como la cabeza de los Andry, el famoso tío abuelo William Andry. Quisiera regresar a mi trabajo como enfermera. ¿Estás segura, Candy? Sabes que como miembro de los Andry, no hace falta que trabajes. No, Albert. Siempre me ha gustado hacer las cosas por mí misma. Yo no soy una señorita de sociedad que le gustan las tardes de té y vestidos pomposos para fiestas. Entiendo. Y es por eso, es por esa razón que siempre te he admirado. Y a la vez, preocupado. Le decía mientras le guiñaba el ojo. Lo sé. Y créeme que lamento darte preocupaciones, pero quiero seguir ejerciendo de enfermera. Permítame que pueda hacerlo sin la influencia del apellido Andry. Así podré quedarme en las habitaciones del hospital sin ningún problema. Pero, Candy, ¿quieres vivir en el hospital? Entonces no podremos vernos. Y a la tía Elroy le dará un ataque. Pero, Albert... Elroy la interrumpió. No, Candy. Entiendo que quieras tener tu espacio, pero... En vez de recluirte en una habitación del hospital donde vayas a trabajar porque no mejor vives en uno de los apartamentos que tiene la familia en la ciudad. Puedo disponer de un chofer para que te lleve y traiga todos los días al trabajo. Y una muchacha para que se encargue del apartamento y tu cuida. No, Albert, le interrumpió a la rubia levantando la mano. Luego se la llevó de su mentón en un gesto que le indicaba al rubio que buscaba entre sus ideas. ¿Qué te parece? Puedo volver al apartamento que compartimos tú y yo. No es muy grande y no habrá falta que tenga alguien para que se encargue de la limpieza. Podrás ir a visitarme y acompañarme el tiempo que quieras. Y... Y con... Eso quiere decir entonces que me dejas ponerte... Dos guardaespaldas se acompañarán en cualquier lugar. Cada vez que salgas o regreses de trabajar, también aceptarás una pensión con la al... De cubrir los gastos del alquiler y comida. Habrá que remodelarlo, pues... La tía abuela pondrá el grito en el cielo si lo ve tal como está. Cuando te llegue a visitar. ¿Cómo dices de visitar? Sí, Candy. La tía abuela está como vida por tu gran gesto. Arriesgaste tu reputación por un don nadie. Que no sabía quién era y no tenía dónde caer muerto. Resultando ser una persona importante de la familia. Si no fuese por ti, quién sabe qué hubiese sido de mí. Te agradezco enormemente por haberme cuidado y... Con tu amor y paciencia para... Yo puedo recuperar la memoria y... Y volver con mi familia. Oh, Albert. No tienes por qué agradecerme nada. Eres tú quien ha hecho mucho más por mí. No tengo cómo pagarte todo. Oh, claro que sí, Candy. Y la tía Elroy también. Ella intentará un acercamiento a ti. Créeme. Pronto lo verás. Y debes ser comprensiva con ella. No está acostumbrada a que una mujer viva sola. Que trabaje y muchas cosas más. Pero tú eres una Andri. Y la persona más importante para mí. Y lo que yo te ofrezco es lo que te corresponde además. Duda un segundo en si debía seguir. Además, ¿qué, Albert? Por favor, no me ocultes nada. Le suplico la rubia. Está bien, ¿sabes? Que mañana es el gran día y por fin se hará la presentación oficial como cabeza de los Andri. Que raspea un poco para aclararse la garganta y poder continuar. Tú también serás presentada en sociedad como la hija del tío abuelo William, Albert. El gran magnate. Por tanto, serás una cara conocida y algunos tendrán la tentación de cortejarte para acceder a tu herencia o hacerte daño. Para poder pedir dinero por tu vida. Y vio como el semblante serio de Candy palidecía ante esas verdades. Por eso, pequeña, debo cuidar de ti por tu vida. Que no te hagan daño, no me lo perdonaría. Fijaba su mirada en esos enormes ojos verdes que brillaban ante la evidencia. Tenían miedo. Por lo cual, empezaron a humildescerse. Oh, Albert. No he caído en cuenta de... De lo que me estás diciendo. No temas, preciosa. Yo cuidaré siempre de ti y no permitiré que nada malo te pase, créeme. Te creo, Albert, y te lo agradezco. Está bien. Haré como tú dices. Para no darte mal trabajo. Te lo agradezco, Candy. Por ser tan comprensiva. Le dio un abrazo reconfrontante, cálido, tierno. Que los envolvió en una nube de ensueño. Al cual se dejaron caer mientras terminaban de llegar al Edward. El coche seguía el camino sin mayor contratiempo. Mientras que en el interior los jóvenes descansaban por los pensamientos del rubio. Empezaban a ensombrecerse como una niebla que posaba sobre su cabeza. Imágenes borrosas se presentaban ante él. Candy de pie con el mismo vestido rosado de esa tarde. Con los lazos rojos recogiendo su melena en sus dos coletas distintas. Un viento de oriente soplando un aire pesado. Alejando cada vez más la imagen de la rubia y no puede distinguir las facciones de su rostro. Oye un murmullo pero no lo entiende. Sus lazos del cabello lo suelta y se van con el viento. Ahora la imagen cambia. La piel palidece. Sus cabellos se tiran al vuelo. Sueltos cubriendo su rostro un vestido blanco de algodón. De mangas largas y volantes en los puños un escote cerrado con encaje. Ve como ella le extiende la mano pidiéndole que no la deje ir. Cuando intenta extender su mano para alcanzar una rosa blanca cae sobre ésta. La acerca para ver mejor y se da cuenta que es una dulce candy. Al reconocerla ésta empieza a perder todos sus pétalos que se escapan con la brisa. Cuando regresa a su vista donde está la mujer. Ve que se encuentra cada vez más lejos. Y dulces candies caen del cielo. Siente un vacío apoderarse de sí el tiempo que un escalofrío recorre su espina dorsal. Abre sus ojos sobresaltado. No es el cuerpo el que estremece es todo el coche. Marcos el chofer estaba entrando al terreno de los Andri. Por la entrada que estaba cerca del portal de piedra. Debido a que el principal se encontraban unos cuantos reporteros a la espera de poder hacer el retrato del magnate ante su presentación. Debido a todo el revuelo que suscitaba a un personaje con tanta influencia en todo el país. Aún no conocía su rostro. Era la sensación del momento logrando así distraer la atención de las noticias. Tan terribles que proporcionaba la guerra. Candy susurró. El joven mientras la veía descansar plácidamente apoyaba en su hombro se pasó una mano por su melena. Queriendo despejar esos extraños pensamientos mientras fijaba su mirada en la ventanilla del coche. ¿Qué significa este sueño? ¿Por qué no podía verle el rostro a Candy? ¿Era realmente ella? Te preguntaba. A la vez que la joven a su lado comenzaba a despertar. ¿Ya llegamos? Preguntó su acompañante estirándose perezosamente. Sí, estamos cerca. Pronto nos bajaremos. Muy bien. Entonces voy a despertar a los chicos. Archie y Annie despierten. Hemos llegado, les decía todos. Mientras con las manos les alcanzó a tocar la rodilla a cada uno. Ambos empezaron a despertar. Bostezaban y estiraban sus extremidades a medida que les era posible dentro del automóvil. ¡Qué bien hemos llegado! Decía Annie. Archie, ya era hora. Estoy realmente hecho polvo. He agotado toda la reserva de energía corriendo y saltando con los chicos del hogar. No sé cómo le haces, Candy. Y que lo digas, Archie. Creo que todos venimos sin reservas el día. Ha sido de lo más placentero, pero... Pero también agotador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!